Hecho está. Los que han llegado a La Plata son los que saben el secreto. Así es. Está hecho. Bienvenidos, a los hijos de Bahia. Leo, ya nos tenemos que dormir, no te vuelvas a salir. Ay. Con esta pulsera, todos los miembros de la organización están a tu servicio siempre que lo necesites. Están obligados a responderte. Es un símbolo de respeto, de compromiso. Ahora guardas el secreto que los demás quieren conocer. Todos los que llegan a la organización tienen que recorrer el camino que Bahia marca. El camino de la serpiente, quien mientras más demuestra su valor, más fuerte se hace. Con lealtad y sacrificio. Me siento, me siento diferente. Me siento más fuerte, más, más seguro. Así es. Estás empezando a sentir el poder de Bahia cerca de ti. Es una buena forma para que te vayas acostumbrando a lo que te esperaron. No tengo cómo agradecerles. a ti, Gerardo, por enseñarme. Y a ti, papá, por confiar en mí. Haré todo lo que pueda para que esto sea más fácil para ti de lo que ha sido para mí. ¿Dónde puedes descansar? Venga. Felicidades. El padre Eduardo me dijo que todavía sigues muy angustiado por Vicky. Quiero ayudarla, padre. Esto vamos a hacer. Quiero que te hinques y que reces con todo tu fervor. Sí, padre. Padre santo que estás en el cielo. Padre celestial, bendice esta cruz con todo el poder de tu divinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El poder de la cruz y el amor de Dios la protejan. Le voy a llevar esta cruz a Beatriz y le voy a decir toda la verdad. Ella sufrió mucho cuando perdió su marido. Debe detener ese sufrimiento. Gracias, padre. Enrique, Bael se manifestó en la ceremonia. Ahora con Juan bajo la guía de Dolores. Tenemos dos sucesores en camino a las sombras. Sí, pero hay algo que me preocupa mucho sobre él. ¿Qué? Enrique, su madre. Beatriz no es ningún problema. Sí, pero el niño no deja de ser su hijo. ¿Crees que en su momento lo quiere entregar? Falta mucho para eso. Debes tener mucho cuidado ahora que ella está en tu casa. ¿A qué te refieres? O le mantienes esta parte de tu vida oculta para siempre. O entra a la organización. No es necesario. Ella sabe respetar mi espacio. Eso espero. Además, cuando Juan se entregue a Bael, ya no habrá nada que Beatriz pueda hacer. Muchas gracias por ayudarme a cambiarme de escuela. Porque en la otra me la estuve pasando muy mal. Ay, no, mi amor. Ya, tranquilo. Aquí vas a estar bien. Ven. Muchas gracias, mamá. De verdad, espero, quiero que estos niños, pues, no se porten mal conmigo. No, es que la verdad sí estoy muy nervioso. Mi amor, no quiero que pienses que esto fue para huir de los problemas. Los dos hicimos todo lo que pudimos. Tratamos de arreglar las cosas con esos niños, pero no se pudo y yo no iba a permitir que siguiera sufriendo. Así que tomemos esto como una experiencia, ¿sí? Y aprendamos. Sí, mamá. Estoy seguro que esta escuela va a ser mucho mejor que la otra. Mmm, vas a ver que sí. Te deseo el mejor primer día, mi niño hermoso. ¿Qué opinan de algo así? No, no, Vicky. Eso no parece un vestido de Buda. Con eso vas al antro o algo así, ni al caso. Sí, yo creo que debería ser algo más formal, algo largo. Bueno, a ver, miren este. Ah, algo así, pero bueno, te digo una cosa, ya viste la marca, es carísimo. Jamás podrías pagar algo así. Bueno, Clara, es que yo no lo voy a pagar. Obvio no, pero es mucho para tu mamá, ¿no? Bueno, en realidad es mucho para un vestido. Mejor busca otro, ¿no? Bueno, sí, ya, mejor lo busca después. Bueno, ¿y a qué hora va a ser, digo, para que también busquemos vestidos de día o de noche? De noche, obvio. Sí. Súper elegante. Bueno, es que todavía no sé y, pues, no sé si las voy a poder invitar. ¿Qué? ¿De qué hablas? Somos tus mejores amigas, por no decir las únicas. Bueno, sí, pero es un evento privado, ya sabes, muy exclusivo. Pero tenemos que estar contigo, Vicky. ¿Te aseguro que si le decimos a tu mamá, va a decir que sí? Sí. Bueno, sí, tienes razón, es que con tantas cosas, pues, no le he preguntado eso, pero hoy sin falta le digo. Ay, miren, justo es ella. Hola, mi vida. Oye, hoy paso por ti porque vamos a ir a comer a casa de Enrique. ¿Vas a ir a casa de Enrique de Martino? Sí. Bueno, nos vemos, voy por mis cosas. Sí. Ay, ojalá sí. Bienvenida, señora. Muchas gracias por la confianza. Hola. Le aseguro que Juan va a estar muy bien aquí con nosotros. Tanto yo como todas las maestras de esta institución. Vamos a estar muy al pendiente de él. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos al radito, ¿eh? Bendición. Permiso. Adiós. Adiós. Oye, maestra. ¿Y los niños de aquí no me van a molestar porque soy nuevo? No, al contrario, Juan. Todos te están esperando porque quieren conocerte. Vamos. Hola, Enrique. Juanito estaba contento con su nueva escuela. Llegó muy emocionado. La maestra Dolores nos recibió personalmente. Muy linda. Me da mucho gusto. Te aseguro que ese lugar es perfecto para él. Sí, 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 yo también lo creo. Enrique, muchísimas gracias. Por favor, no tienes nada que agradecer. ¿Qué te parece si comemos juntos hoy para que Juanito nos cuente cómo le fue? Me parece una gran idea. Bueno, te espero en la casa. Mejor te invito a la mía. Bueno, a la cabra va a ser la nuestra. ¿Qué dices? A ver, aquí está. Oye, esta es nueva, ¿no? Sí. Ya ni siquiera es de cuero. Así es. ¿Y cuándo te la dieron? Viene con la responsabilidad de ocupar el lugar de mi padre. Cada vez me tiene más confianza. ¿Y cómo le hago para conseguir una? ¿Qué? Creo que me la puedo ganar, ¿no? Con el tiempo que íbamos trabajando juntos, conociéndonos. Yo también. Esto se gana con fidelidad, con trabajo, con no cuestionar. Cuando entiendan lo que realmente significa esto, entonces hablamos. Niños, quiero que conozcan a su nuevo compañero, Juan Montes Almazán. ¡Hola, Juan! Como hemos visto en clase, Juan no es un niño cualquiera. Es alguien muy especial. Vas a sentarte. Los niños como Juan no abundan. Vienen cada cierto tiempo para mostrarnos el camino. ¿Ves, Juan? Aquí nadie te va a molestar. Aquí todos nosotros estamos para protegerte. Hola, Juan, yo soy David. ¿Cómo estás? ¿Te gusta jugar videojuegos? ¿Te gusta el fútbol? ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? No creo poder ser más leal de lo que he sido. Eso es lo que veremos. Me suena que solo quieres controlarnos un poquito más. La organización guarda un secreto más grande de lo que ustedes se pueden imaginar. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Aún no están listos. Eso es un camino largo. Siguen haciendo lo correcto. Y con el tiempo, tal vez, logren acercarse a la verdad. Buen día. Buen día ya. ¿Cómo le va, señor? Hijo, hoy va Beatriz a comer a la casa. Así que quiero que estés allí con nosotros. Claro, papá. Cuenta con eso. Cuento con eso. Que tengan buen día. Buen día. Hasta luego. ¿Nuria? Ay. Ay, padre, padre. ¿Cómo está? Qué sorpresa. ¿Cómo está? Pues muy preocupado, hija. ¿Por qué? Veamos. ¿La Beatriz no ha ido a verme a la iglesia? Lo sé, padre, lo sé. Pues yo no me voy a ir de aquí hasta que hable con ella, ¿eh?